Termina un año de grandes transformaciones en el fútbol uruguayo y en nuestra AUF y comenzamos el nuevo año con la alegría de haber clasificado nuevamente a un mundial. En 2017 nos propusimos crecer y ser mejores, nos profesionalizamos, nos capacitamos, invertimos en infraestructura propia y de los clubes y potenciamos la gestión en seguridad. Los juveniles nos dieron la alegría de ser una vez más campeones sudamericanos sub-20. Por primera vez organizamos un gran lanzamiento de la Copa del Mundo Sub-17 femenino y la selección nos dio la clasificación directa que este proceso merecía. Nos clasificamos juntos con un gran equipo y fuimos el país que vendió más entradas en las eliminatorias sudamericanas, demostrando que la selección realmente es el equipo que nos une. En el fútbol local hicimos importantes cambios, modificamos el campeonato, logrando que se jueguen más partidos al año. Nos actualizamos y le dimos la oportunidad a las personas de comprar entradas online. Por primera vez realizamos estudios para mejorar nuestras decisiones. Desarrollamos un estudio sobre la percepción de la imagen de la asociación, de la imagen de nuestra selección y también del fútbol local. Así como un estudio que nos permitió entender cuál era el valor de la imagen, de la marca de nuestra querida Celeste. Todo este proceso de profesionalización nos ha permitido comercializar los derechos de imagen recuperados por la AUF de la selección uruguaya, recaudando una cifra superior a la que nos propusimos y desarrollando por primera vez productos oficiales de la Celeste. Se viene en 2018 con muchos sueños, lo que incluye un nuevo mundial y el desafío de un fútbol uruguayo con una integración a nivel nacional en todos sus aspectos y poder así disfrutar del fútbol en todos los rincones del país. Desde la AUF y junto al gran equipo que la integra, les deseamos un muy feliz 2018. AUF Y Gracias.